... 11.48 minutos, establecemos contacto con Mariana Mata desde el Palacio de Miraflores. Mariana, feliz tarde. Nice. Un saludo para ti, Juan Carlos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa que ofrece la Comisión Presidencial... ...para la Asamblea Nacional Constituyente. ...realiza una rueda de prensa para presentar y consultar con varios sectores del país... ...sobre las bases comerciales. De inmediato, palabras de Elías Oa, presidente de esta comisión. Buenos días a los periodistas, las periodistas presentes en esta rueda de prensa... ...donde la Comisión Presidencial, designada por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros... ...quiere informar de la culminación de una primera etapa de información y de consulta... ...a amplios sectores del país acerca de la iniciativa tomada por el presidente... ...Nicolás Maduro Moros en ejercicio de sus facultades constitucionales... ...específicamente del artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...para convocar una Asamblea Nacional Constituyente... ...como una fórmula, como un mecanismo que permita abrir y recuperar un espacio para la política... ...que aísle a la violencia y que se recupere el diálogo, el debate de ideas... ...la confrontación en el plano de las ideas de dos modelos que son antagónicos... ...pero que estamos obligados a convivir para garantizar la independencia... ...la unidad y la paz de nuestra querida patria Venezuela. Esta comisión comenzó sus funciones el 2 de mayo de este mismo año... ...es decir, tenemos 20 días de trabajo en los cuales nos hemos, como lo decía anteriormente... ...reunido con los más amplios sectores explicándole en primer lugar el decreto presidencial... ...donde se informó y se debatió y se dejó muy claro la absoluta competencia constitucional... ...que tiene el Presidente de la República para tomar la iniciativa... ...e igualmente sobre el carácter de la elección universal, directa y secreta... ...que tendrá, que mediante el cual serán electos los constituyentes y la constituyente. En esa consulta que iniciamos el propio 2 de mayo, logramos reunirnos con aproximadamente... ...3.500 personas aquí en el Palacio de Miraflores, solamente en el Palacio de Miraflores... ...incluyendo los partidos políticos del gran polo patriótico, partidos de la oposición... ...no alineados dentro de la llamada mesa de la unidad, con excepción de uno de ellos... ...que participó, federaciones sindicales tanto de la oposición como aliadas a la revolución bolivariana... ...las comunas y los consejos comunales, representantes y dueños de comunicación... ...el cuerpo diplomático acreditado en el país, rectores de universidades nacionales... ...gremios empresariales, personas con alguna discapacidad, pensionados, campesinos, pescadores... ...indígenas, federaciones y centros de estudiantes... ...la organización bolivariana de estudiantes, los movimientos de mujeres, los movimientos intelectuales y cultores... ...las iglesias ecuménicas, la conferencia episcopal de Venezuela... ...a quien agradecemos habernos recibido el viernes pasado en su sede... ...concejales, legisladores regionales, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999... ...de manera especial queremos destacar que hemos recibido de 236 consejos municipales... ...acuerdos municipales respaldando la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente... ...de igual manera 22 consejos legislativos de los estados del país... ...se han manifestado en ejercicio de su mayoría con sendos acuerdos... ...para respaldar la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro... ...hemos recibido también y seguimos recibiendo el día de hoy... ...ya viene una movilización en camino, siete grandes movilizaciones... ...en representación de 12 sectores que han consignado ante la Comisión Presidencial... ...sus expresiones de apoyo a la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros... ...de igual manera los días jueves y viernes en 69 mil espacios educativos del país... ...escuelas, liceos, universidades, centros de investigación, ambientes de estudio de las misiones Robinson, Sucre y Rivas... ...se dio un gran debate en el cual se estiman participaron 600 mil personas a lo largo de todo el país... ...la Comisión también se desplegó a nivel nacional en 22 estados de nuestra patria... ...el estado del Tamacuro, Portuguesa, Sucre, Falcón, Amazonas, Barinas, Miranda... ...Aragua, Cogedes, Distrito Capital, Vargas, Carabobo, Apure, Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo... ...Monagas, Anzuategui, Bolívar y Yaracuy... ...lo cual permitió realizar 36 reuniones y grandes actos en los cuales se estima la participación... ...de unas 37 mil personas. Es apenas, bueno, un resumen del conjunto de encuentros, actividades y reuniones... ...que realizó la Comisión Presidencial. Queremos decir que en todas estas reuniones se recibieron críticas, observaciones, aportes... ...se plantearon dudas, preguntas, interrogantes... ...todas ellas intentamos responderlas, pero sobre todo recogerlas, tomar nota de ellas... ...y transmitírselas como se lo hemos transmitido al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...Nícolas Maduro Moros para que él esté en conocimiento de todos esos aportes, observaciones, críticas y dudas... ...que se plantearon a lo largo del debate en el informe preliminar que le hemos entregado... ...que le sirva a él de soporte, de insumo para la propuesta de bases comerciales que deberá hacer al poder electoral. También tenemos que decir que recibimos recomendaciones más allá del proceso constituyente... ...tales como la recomendación de que en paralelo al proceso constituyente se mantenga el cronograma electoral... ...de las elecciones regionales, medidas para desactivar el odio, la escalada de violencia y muerte... ...acciones para recuperar la convivencia pacífica y la espiritualidad entre los venezolanos y venezolanas... ...recuperación de nuestras acciones para el proceso de recuperación de la economía productiva... ...acciones para la defensa de la independencia y la dignidad nacional... ...todas estas recomendaciones las hemos presentado en un informe al ciudadano presidente de la República... ...y las direccionaremos a los órganos encargados si así el presidente lo considera. Lo más importante que esta comisión quiere destacar agradeciendo a todos aquellos y aquellas compatriotas... ...que rompiendo el chantaje, el cerco y la amenaza hicieron ejercicio de uno de los valores más sagrados que tenemos los seres humanos... ...la posibilidad de dialogar, de hablar, de escucharnos, de entendernos, de reconocernos y no negarnos. Creemos que esta comisión ha logrado construir importantes puentes de diálogos con partidos opositores distintos a la MUD... ...con sectores sindicales opositores, con diversas posiciones, empresarios de diversas posiciones políticas... ...hemos alcanzado un diálogo franco, cordial y profundo con la conferencia episcopal venezolana. Nosotros como comisión queremos agradecerle al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros... ...la confianza depositada en todos estos compatriotas, hombres y mujeres... ...animados de la más buena voluntad de lograr mediante este gran esfuerzo de diálogo, de intercambio con importantes sectores... ...un camino que nos permita preservar la independencia, la paz en nuestra patria... ...y nos vacune contra el odio, la intolerancia y las amenazas de una guerra civil entre hermanos... ...que no queremos y que Dios mediante no será. Muchas gracias, estamos abiertos a las preguntas que se han acordado. Sí, ofrecemos la palabra a la compañera Liz Flores de Benevisión para iniciar el ciclo de preguntas. Buenos días a todos los miembros de la comisión. Usted informó que ya cumplieron la primera etapa de lo que va a ser todo este proceso constituyente. Si pudiera informarle al país qué queda pendiente a partir de ahora, cuáles son los próximos pasos a seguir. Y también como sociólogo quisiera una reflexión con respecto a una situación que se presentó en Altamira... ...donde fue quemado un joven venezolano, quisiera, a propósito de que usted dice que a través de la Asamblea Nacional Constituyente... ...tratan de preservar la paz, ganar espacios para el diálogo, quisiera su reflexión sobre este acontecimiento. Bueno, sobre lo segundo, es parte de lo que hemos conversado con todos los sectores. Nosotros tenemos que erradicar de nuestra patria el germen de odio clasista, racista... ...que han logrado incubar en una minoría de venezolanos y venezolanas... ...pero que han demostrado mucha capacidad de hacer daño, daño físico, muertes... ...pero también daño espiritual a lo que han sido los valores más caros de la venezolanidad. La solidaridad, el respeto, el cristianismo como fe profunda de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas... ...ha sido roto por esta estrategia de odio destinada a incubar ya en el seno de algunos sectores... ...de las clases medias venezolanas un profundo resentimiento, un profundo desprecio por el otro, por los otros. Y allí es necesario destacar que los medios de comunicación social cada día tienen que hacer mayores esfuerzos... ...para lograr recuperar una cultura de la paz, de la convivencia, de los valores más profundos... ...de lo que somos nosotros como venezolanos y venezolanas. Solamente por el hecho de tener una piel trigueña o unos rasgos afrodescendientes no se puede quemar a una persona... ...que fue en realidad el motivo de ese intento de linchamiento perverso. Y no porque alguien profese una ideología política, ser chavista tiene que ser objeto de persecución, de odio y de linchamiento. Eso no se corresponde con los valores cristianos, ni con los valores humanistas, ni con los valores que como venezolanos y venezolanas hemos intentado cultivar. Nosotros podemos ser muy duros en el debate de las ideas, debemos serlo, porque están en juego dos modelos, dos proyectos de país... ...pero eso no nos puede llevar al desconocimiento. Y cada quien que asuma la responsabilidad del odio que ha promovido a través de las redes, de los Twitter... ...especialmente de intelectuales, periodistas, que se han dedicado al desconocimiento del otro. Porque cuando tú desconoces al otro, autorizas a cualquiera a matarlo, a quemarlo, a lincharlo. Hay un famoso relato de las doctrinas de la guerra de Vietnam, que se instruía a los soldados norteamericanos... ...cuando le preguntaban, lo formaban para eso y le decían, ¿qué es un vietnamita? Es una sombra que se mueve entre unos arrozales y por lo tanto estaban autorizados a lanzarle lo que fuese. Lo mismo se está haciendo con el ser chavista, con el ser gente de un barrio, con el ser un trabajador... ...una trabajadora humilde que transita en medio de unas manifestaciones violentas. Los próximos pasos a seguir por la comisión, bueno, dependerán del presidente de la República. Él nos ha pedido que una vez que él presente las bases comerciales, la comisión continúe su trabajo ahora... ...de información y de aclaratoria de cualquier duda acerca de las bases comerciales que él va a proponer al Poder Electoral. En segundo lugar, tiene la palabra por el diario Correo del Orinoco, Luis Ángel Yañez. Sí, buenas tardes. Bueno, me gustaría conocer, ahora que usted informa que se ha... ...de alguna manera a unas 600 mil personas se le ha consultado acerca de lo que ha sido esta Asamblea Constituyente. Bueno, conocer si vamos a ampliar más esta base de consulta al pueblo venezolano. Bueno, ya la siguiente etapa que viene, una vez que el Poder Electoral exponga o plantea el cronograma... ...va a ser la campaña electoral. Y allí miles de hombres y mujeres, por lo que hemos visto en las regiones, creo que van a ser decenas de miles... ...los candidatos, las candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente con sus propuestas, con sus ideas... ...para lograr el favor del voto popular. Yo creo que vamos a entrar en un proceso muy hermoso, que va a terminar por aislar a la violencia, a la intolerancia y al odio. Porque lo que viene es un gran debate de ideas acerca del futuro del país. Y esa será la mejor vacuna contra los intolerantes. En la tercera pregunta está a cargo de Osvaldo Avendaño por FM Center. Hola, buenas tardes. Ustedes han dicho que se han reunido con varios sectores de la sociedad... ...justamente para discutir lo que es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, hay otros sectores, así como la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz... ...quien emitió una carta diciendo que estaba en contra de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. También la Conferencia Episcopal Venezolana realizó una exhortación en donde les decía su rechazo a esta propuesta... ...en donde consideraban que no era la solución para la crisis política, económica y social del país. ¿Cuál es su consideración al respecto con estos otros sectores de la sociedad que rechazan la propuesta de la Constituyente? Bueno, es la opinión política de esos sectores, de la Conferencia Episcopal, de la doctora Luis Ortega Díaz. Bueno, el objeto de la Comisión no era convencer a nadie de la propuesta, era informar y aclarar dudas. ¿Por qué? Es una competencia constitucional del presidente activarla. De manera que todo el que haya emitido una opinión en contrario se respeta, porque es la opinión política. Pero no tiene ninguna incidencia en el desarrollo de un proceso que es impecablemente constitucional... ...de acuerdo a los artículos 347 y 348 de nuestra Constitución. En cuarto lugar tiene la palabra Erika Ortega Zanoja, de RTN Español. Bueno, dos días. El 72% de los venezolanos, según la última encuesta Monitor País de Interlaces, revela que están de acuerdo... ...e incluso que es muy necesario el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Visto que la MUT se negó a participar en las discusiones sobre el proceso constituyente en Venezuela... ...quisiera saber cómo van a ser para satisfacer esa necesidad que, según esta encuesta, tienen gran parte de los venezolanos. Por un lado. Y por el otro, ahondar en la pregunta de mi compañero, la Fiscal General de la República... ...insiste a través de una carta que ella misma no ha confirmado, pero que ha sido revelada por medios internacionales... ...en, de alguna forma, rechazar el proceso constituyente al que ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Usted ha dicho en este momento, es la posición política de estos sectores. ¿Estaría actuando la Fiscal General en forma política en este caso? Gracias. Gracias, ¿no? En primer lugar, la cúpula de la MUC no es el país. Y precisamente ante la injustificable negativa de la cúpula de la llamada Mesa de la Unidad... ...es que el presidente ha tomado una iniciativa constitucional que busca abrir el más amplio diálogo... ...con todos los sectores nacionales. Y que constituyentes y diputados constituyentes, diputadas constituyentes legitimados por el voto popular... ...sean los que signifiquen el gran diálogo nacional acerca de cuáles deben ser las bases de convivencia, de reconocimiento... ...y sobre todo, fortalecer las bases doctrinarias de la Constitución de 1999. Respecto... Y nosotros seguimos insistiendo en la vía del diálogo. Aquí está la Canciller de la República, quien junto con el alcalde Jorge Rodríguez... ...somos miembros de la Comisión para el Diálogo designada por el presidente Nicolás Maduro. Y no hemos desmayado de seguir insistiendo por la paz del país... ...por la recuperación del espacio de la política con todos los sectores de la oposición... ...por todas las vías posibles para lograr nuevamente tenerlos al frente. Y poder, sobre todo en este momento, detener la escalada de odio, de violencia y de muerte... ...que ellos han desatado en el país. La mesa sigue servida para el diálogo, para el entendimiento... ...y sobre todo, para intentar frenar la irresponsable e indolente decisión... ...de mantener un clima de violencia, de odio y de muerte. Ciertamente nosotros hemos recibido una carta de la doctora Luisa Ortega Díaz... ...donde expresa su opinión política respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros consideramos que el único órgano facultado por la Constitución de la República Bolivariana... ...para interpretar la Constitución Nacional es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, hemos recibido la opinión de la doctora Luisa Ortega Díaz como una opinión política más... ...de las muchas que hemos recibido en todo este intercambio con sectores que comparten la iniciativa... ...y con sectores que no la comparten. Muchas gracias. En quinto lugar, la palabra la tiene Daisy Buitrago de la agencia Reuters. Por cierto, yo quiero mostrar la carta de la Fiscalía General que reposa en nuestro despacho. Como se puede observar, no tiene el sello de recibido, que es la carta que reposa en la sede de la Fiscalía General de la República. Que fue la que salió publicada en las redes sociales. Queremos dejar constancia de esto, de que no fue desde la comisión que se pudo haber filtrado esa carta. Esta comisión ha manejado con mucha seriedad todos los documentos que hemos recibido. De manera... No lo sé. Simplemente que la carta con el sello de recibido reposa en la Fiscalía General de la República. Y la original, que fue la que salió pública. Y la que preserva la comisión es esta que yo tengo en mis manos, que obviamente no tiene el sello de recibido. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle si nos puede adelantar cómo va a ser el proceso de elección de los constituyentistas. Si va a ser... Usted ya había adelantado por el voto directo, secreto y universal. Si hay otro mecanismo que se pueda contemplar en ese proceso. Y mi segunda pregunta es, una vez que sea reescrita la nueva constitución, si va a ser sometida a un referéndum nacional. Igual bajo ese mecanismo de voto universal, directo y secreto. Muchas gracias. Gracias a usted. Todos los constituyentes, tanto en el ámbito territorial como en el ámbito sectorial, serán elegidos de manera universal, directa y secreta. Como es la manera de ejercer el sufragio de acuerdo a lo previsto en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No habrá otra forma. Todos iremos el día que toque el ámbito sectorial a elegir en una máquina del poder electoral el candidato de nuestra preferencia. Y en el ámbito territorial ocurrirá de igual manera. Voto todo el que esté inscrito en el registro electoral permanente votará. Y lo hará personalmente y su voto será secreto. Y respecto a la constitución, dado que desde nuestro punto de vista la constitución no lo establece, consideramos que debe ser una decisión que tome la futura Asamblea Nacional Constituyente ya instalada. De manera que será la Asamblea Nacional Constituyente la que decida someter al voto popular el nuevo texto constitucional que ella redacta. Para cerrar el ciclo de preguntas, tiene la palabra Mariana Mata Dugarte de Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. El principal objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es garantizar la paz nacional. Sin embargo, algunos sectores de oposición aseguraban que este planteamiento realizado por el presidente Nicolás Maduro era circunstancial. ¿De qué manera la Asamblea Nacional Constituyente garantizará la paz de manera permanente? Tomando en cuenta que se han desarrollado distintos episodios violentos durante las últimas semanas en nuestro país. Bueno, es una oportunidad para la paz, para que el país debata acerca de los dos modelos que están contrapuestos. El modelo de la independencia nacional, de la inclusión, de la igualdad, de la democracia participativa y protagónica. Y el otro modelo, el modelo neocolonial, el modelo de la restauración de la desigualdad y la exclusión social. El modelo de la subordinación a potencias extranjeras, a gobiernos extranjeros. Y que en vez de dirimir ese antagonismo de modelos cayéndonos a tiro, lo hagamos en el escenario de un gran debate de ideas. Es lo que el presidente ha propuesto. Que dará a responsabilidad de la dirección de la mesa de la unidad democrática si ellos persisten en el camino de la violencia. Y en ese caso el Estado venezolano está obligado a actuar. Y cuando hablo del Estado venezolano es en su conjunto. El Ejecutivo Nacional lo ha hecho. Haciendo una contención democrática del orden público en nuestro país. Bajo todos los parámetros previstos en nuestra constitución. Hace falta que órganos como la Fiscalía General de la República, que es un clamor de todo el país, actúen en la lucha contra los delitos, a la incitación del odio, a la violencia, al linchamiento público de personas que se ha hecho a la luz de todo el mundo. Que creemos son las competencias que sí tiene la ciudadana Fiscal General de la República y el país espera por ello. Muchas gracias. Bien, de esta manera concluye la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su atención y para todos, muy buenos días. Escuchamos ustedes entonces un balance de lo que han sido estas reuniones sectoriales por parte de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de esta comisión, Elías Agua, aseguraba, daba un balance de lo que han sido estas reuniones. Indicó que 3.500 personas de todos los sectores acudieron al Palacio de Miraflores para presentar sus propuestas y sugerencias para lo que será este gran debate. También aseguraba que 236 consejos municipales de todo el país también participaron y respaldaron esta propuesta del presidente Nicolás Maduro. Esta información estará ampliada en las distintas emisiones de la noticia. Es el contacto que tenemos hasta el momento.